Hola amigos de Autocosmos, hoy día les tengo la nueva, pero no tan nueva, de FSK D1. ¿Por qué nueva y no tan nueva? Bueno, eso es lo que yo les voy a explicar en este video, porque si la encuentran parecida a otros modelos que ya se venden en el mercado, están en lo cierto. Pero antes, ustedes saben, formalidades, si aquí eres nuevo, ahí abajito está la campanita, y usted se suscriba a nuestro canal para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo video, y eso ocurre usualmente los lunes y los jueves. Y lo que me falte por decir en este video, o por si quieres saber otra cosa relacionada con el mundo automotriz, por supuesto, nuestras redes sociales y también nuestra página web autocosmos.cl, donde vas a encontrar todo. Y lo que no, bueno, nos escribes por redes sociales, nos dicen, nos faltó esto, y nosotros, bueno, tendremos que ponernos a escribir más. Pero por ahora, vamos a concentrarnos en este modelo que está aquí, la DFSK D1. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de no tan nuevo en esta camioneta? ¡Vamos! ¿Por qué? La nueva, pero no tan nueva. Chile debe ser uno de los pocos países donde se venden o donde se han vendido todas las variantes de la Nissan Navara. La famosa NP300 que hoy día se llama Navara. Una camioneta que ya tiene su tiempo y que le ha prestado plataforma a un montón de otros fabricantes, todos obviamente emparentados con Nissan, porque después de la NP300, cuando se llamaba NP300, apareció la Renault Alaskan. Y después Mercedes-Benz hizo lo suyo con una camioneta que a mí me encanta, pero que al resto no, que es la clase X. Y después de que falló la clase X, los socios de Nissan en China, Dong Feng, hicieron la Rich 6, o la DF6 que se vende aquí en Chile, que es como la versión low cost de esta NP300 Navara hoy en día. Y DF6 que es esta otra patita del grupo Dong Feng, también tomó esta camioneta y la lanzó aquí en Chile. O sea, además están las dos Dong Feng versus Dong Feng, por así decirlo. La DF6 y esta que es la versión mejorada de la DF6, que es la D1. O sea, por China han pasado cinco iteraciones de la Navara. Increíble, pero bueno, y como se pueden dar cuenta, es técnicamente igual que una Nissan Navara. Y eso tiene cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Y más aún en un segmento de camionetas chinas que está pobladísimo, pobladísimo, porque hoy en día no era como que antes, no sé, Great Wall tenía un par de camionetas, o alguna otra marca tenía su... Hoy en día está lleno, lleno de los precios que tú quieras. Entonces, no sé si estaremos en un mercado muy saturado o no. Entonces vamos a ver si esta camioneta vale la pena o no. Vamos a revisarla por fuera, que es lo primero, para que vean en qué se diferencia con la Navara, con la Renault, con la Mercedes o también con la Rich 6, la DF6 que vende Dong Feng. Por ejemplo, yo creo que lo más atractivo que tiene es su look, porque al lado de la Dong Feng de la F6, esta tiene un look mucho más robusto, tiene un look mucho más off-road, por así decirlo, más agresivo. Eso lo podemos ver aquí en esta máscara nueva, esta máscara hexagonal, grande, maciza, plástico, durable, por supuesto. Y estos parachoques, obviamente, que son un poquito más modernos, con los detalles cromados para envolver los neblineros. Y esta especie de skid plate, que no es exactamente un skid plate, sino que es una decoración de color aluminio. Pero de simple vista, se ve mucho más robusta, se ve como una camioneta de aventura, una camioneta más de lifestyle, por así decirlo. Seguimos aquí, tenemos pasos de ruedas plásticos, que además vienen aquí con un reflectante, eso es súper bueno, sobre todo si esta camioneta se va a usar para trabajo. Tenemos llantas de 16 pulgadas, bitono, con neumáticos que no son muy buenos, ya vamos a hablar de eso. Aquí, esto 100% Navara, esto 100% Nissan, las puertas no han cambiado nada y yo les aseguro que son intercambiables. Y eso es bueno, porque si algún momento te llegan a chocar, bueno, las puertas de la Navara son exactamente las mismas, las puertas de Dong Feng son exactamente las mismas, las manillas son las mismas, así que no hay problema, eso es bueno. Barras en el techo, para esta versión que es la tope de línea, pisaderas, y nos vamos hacia atrás donde tenemos algunos detalles interesantes, ganchitos, que siempre vienen bien, esta barra deportiva, no le voy a decir que es una barra antivuelco, porque las barras antivuelco, como siempre digo, tienen que ir ancladas al chasis, esta solamente va anclada al pick-up, pero al menos es de fierro, así que está bien, cruje un poco. Y llegamos atrás donde esto 100% Nissan, definitivamente aquí esto 100% Nissan, solamente sabes que una DFSK, porque ahí lo dice, nada más. Aparte de otros detalles, los vamos a comentar de nuevo en el interior, sensores de retroceso, cámara de retroceso, algo que viene muy bien. Y este maletero, este portalón de pick-up, esto no es muy pesado, así que está bien, entre 700 y 800 kilos puede cargar esta camioneta, depende si la compras con tracción simple o tracción a las cuatro ruedas, y ahí hay una caja que no alcancé a reciclar, pero que es para ilustrar un poco, para que se hagan una idea cuántas cajas, o para que puedan dimensionar lo que pueden llevar en este pick-up, que además viene con este revestimiento sintético, que como todas las camionetas le ayuda a que no se raye, es un impermeabilizante, etc. Así que, en ese sentido está bien, no alcanza la tonelada, pero difícilmente alguien quiera cargar esta camioneta hasta la tonelada completa, así que 700, 800 kilos. De dimensiones, muy típica en el segmento, casi 5,3 metros de largo, 3,3 mil 150 milímetros entre los ejes, todas las camionetas miden más o menos lo mismo, en esta no es la excepción, de repente hay algunas diferencias, a lo mejor una L200 puede ser un poquito más larga, alguna otra camioneta china por ahí, pero son medidas muy típicas en el segmento. Así que como la pueden ver, por fuera es bastante simple, pero con elementos outdoor que la hacen un poquito más llamativa, la máscara frontal, las barras en el techo, las pisaderas, los pasos de ruedas sanchados, etc. Así que por ahí ya al menos saben cómo se ve. Ahora vamos a verla por dentro. El interior de esta DFSK D1 es muy parecido, por no decir el mismo, de la Dongfeng DFS6, porque técnicamente son las mismas camionetas. Por supuesto que es muy distinto también al interior de la Renault, al interior de Nissan, y por supuesto al que tenía la clase X de Mercedes-Benz, que en paz descanse, para pena mía. Posición al volante. Es muy parecida a la que tiene la Nissan, especialmente porque siento que el suelo en estas camionetas, al menos el diseño de Nissan, es un poquito más levantado. Entonces la postura del volante que tiene es muy de auto. No es como una camioneta de esas en las que uno va como más sentado, así como, no, aquí uno va como un poco más echado. Y yo creo que eso le ayuda mucho a que sea una camioneta más bien sencilla de conducir. De materiales, bueno, no hay nada, nada muy llamativo, salvo aquí algunos acolchos, un poquito más suave en las puertas, los asientos de cocuero. Esto, que parece de cuero, pero no lo es. Duro, igual que esto, pero al menos tiene buen aspecto, se ven bonitos los aireadores, aquí estos elementos circulares, se ven bien. Ya, no nos desordenemos, partamos por acá. Hablamos de la posición al volante, esto es regulable en altura y no en profundidad. Comandos para el audio, comandos para contestar las llamadas, no hay control crucero, es una lástima, por el precio, a lo mejor sería bueno que viniera. La gran mayoría de los autos con caja automática vienen todos con control crucero. Tenemos un clúster bastante sencillo, tacómetro, velocímetro y un computador a bordo a color, donde podemos ver el consumo, podemos ver algunas funciones extras, cuánto le queda al tanque de AdBlue, que es la manera que tiene este auto de lograr la norma Euro 6C, y un medidor de combustible. Y ese es uno de los puntos más negativos que encontré en este auto. Parece un detalle, pero es nefasto. Nunca me ha dado una lectura fiel y correcta. Se ajusta, de repente sube, de repente baja, y sin cambiar mucho la altura. Entonces, tener mucho ojo con cuánto combustible tú le cargas a esta camioneta, porque a veces te vas a encontrar con que te queda un octavo, y a veces, ¡pum!, va a subir un cuarto, y de repente a mí me subió, tenía tres barritas, dos barritas, tres barritas, una barritas, dos barritas, y es extraño, de verdad. Pasamos aquí. Esto tampoco me gustó. Botón de encendido. Lo van a reconocer porque es el mismo que lleva Nissan, pero está gastado, y esta camioneta tiene 4.000 kilómetros. Tantas veces la habrán encendido y apagado, como para que se gaste tan rápido. No es un muy buen augurio en cuanto a calidad. Aquí tenemos esta pantalla, pantalla cómoda, grande, aftermarket, pero completa, con CarPlay, con Android Auto, que se hace aquí con una aplicación que se llama Z-Links. Funciona muy bien. Tarán, listo. Y funciona bien, se ve grande, es fácil de utilizar, podemos volver aquí al auto, todo muy bien. Y no solo eso, sino que además tiene cámara de retroceso, que ya lo mencionamos, algunas funciones aquí, porque esta radio está basada en sistema Android, así que se van a encontrar aquí con algunos menús que son muy parecidos a los de cualquier smartphone con esa plataforma. Seguimos acá, climatizador, muy sencillo, con aire acondicionado, selector de tracción, y los modos de manejo, Eco, Sport y nieve. Y si yo desactivo el Eco, desactivo el Sport, también vuelve al modo normal. Serían cuatro en total. Y este pomo, que está un poco suelto, diría yo, tampoco me gusta mucho en cuanto a calidad, caja automática de ocho velocidades. Uno de los puntos más altos que tiene esta camioneta. Fantástica esa caja, la ZF de ocho, de verdad. Posavasos, freno de mano, y aquí hay un compartimiento muy chiquitito para guardar cosas. Completo pack eléctrico, vidrio, espejos eléctricos, ya vieron CarPlay, ya vieron comandos al volante, todos estos botones que están acá. Muy bien. En cuanto a seguridad, sí hay un tema, pero hablemos de seguridad sentados en los asientos de atrás, porque ahí es donde están los mayores reparos. Esta camioneta, representa un poco a las camionetas más tradicionales. Ustedes saben, la Nissan Navara se lanzó al mercado el año 2011, lleva bastante tiempo y ahí está próxima a ser renovada. Y esto ocurría mucho con estas camionetas, que si bien se ha mejorado el confort de las plazas traseras, porque yo no diría que es un lugar incómodo, la postura no es la mejor de todas. Entonces, si bien yo aquí tengo un puño de espacio y tengo espacio para las piernas, el asiento donde es corto y más recto, como que voy así. No voy como sentado adelante como en otros autos o en otros SUV, sino que la postura es un poco incómoda, hay que ir un poco como plegado. Y eso no es muy bueno. Al menos, el cojín es blando y eso está bien. Los asientos con estos respaldos a butacaditos nos hacen ir un poquito más cómodos como pueden darse cuenta. Ahora, que estamos atrás, sí vamos a hablar de seguridad. Porque esta camioneta solamente tiene cuatro cinturones de tres puntas y uno solamente de dos, que es el central, que es la razón por la cual nos lleve apoyacabezas aquí. Y eso no es muy bueno. Así que, esta camioneta automáticamente queda recomendada para cuatro adultos y nada más. Si usted quiere llevar a alguien aquí en el medio, eso es bajo su propia responsabilidad porque creo yo que no hay nada más obsoleto que un cinturón de dos puntas. Y por lo mismo, tampoco tiene Isofix. Así que, si tú quieres comprar esta camioneta para uso familiar, procura que tus hijos estén grandes y ya no necesiten alguna silla para niños porque no la vas a poder instalar de manera segura. O sea, de que se puede, se puede, pero por algo existe el anclaje Isofix. Así que, eso, fuera del resto, tiene asientos, o sea, tiene vidrios eléctricos, manillitas, aquí podría haber puesto una luz acá al medio, no hay salidas de aire, no hay puertos USB, sencilla para dos adultos, tres adultos con un poco más de cuidado y las recomendaciones que ya les dije. Como último, como último detalle, aquí abajito hay unas tapitas, aquí y acá, y esas se sacan y ahí uno puede esconder algún tipo, algún tipo de cosas, herramientas, regalos, sorpresas, sustancias ilícitas, lo que usted necesite llevar, eso se puede esconder ahí y queda cubierto. Ahora, es el momento de irnos a manejar para contarles qué tal anda esta DFSK D1. Esta DFSK D1 es impulsada por un motor mucho más nuevo que el que lleva su contraparte del otro Don Feng, la DFSK D6, y un motor mucho más cercano al que lleva la Navara más nueva, porque técnicamente es el mismo motor, el M9T, es un 2.3 turbodiesel con 161 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Ahora, la ventaja está en que se equipa con una caja manual o una caja automática, que es este caso, es una caja automática de 8 velocidades, la famosa caja ZF de 8 velocidades en que todas las marcas han invertido, porque esta caja esta caja la ha solucionado montones de problemas a montones de marcas en montones de autos de distintos tipos, el diseño es el mismo, obviamente cambian las calibraciones según el uso, porque se han visto hasta autos deportivos que llevan esta ZF de 8 velocidades, tiene modo manual y también hay algunos modos extra de manejo, están aquí abajito. para lograr las homologaciones de la Euro 6C, que es uno de los puntos altos que tiene esta camioneta, se recurrió algunas tecnologías incluyendo la inyección de Uria de AdBlue y también tiene el sistema DPF automático, de hecho se activa aquí y te dice cuando está regenerando cuando está limpiando el filtro te dice cuidado está regenerando no aceleres mucho el auto cuando andas pisando y lo haces solo y eso está bien creo yo porque eso hace que la camioneta sea mucho más usable en circunstancias digamoslo en la ciudad se sabe que los motores diesel siempre está la vieja confiable que uno dice vaya a darse una vuelta a la carretera para que destape el filtro ya no es necesario hacer eso porque el filtro lo hace de manera lenta pausada y continua en ciertas situaciones urbanas entonces no va a tener problemas con el famoso DPF el consumo ronda los 10 entre los 10 y los 14 kilómetros por litro consumos que se parecen bastantes a los que he tenido ahora claro con el modo eco activado el modo normal obviamente hace que este consumo se dispare mucho más y es más complicado de alcanzar esas cifras así que a tener cuidado siempre siempre he dicho lo mismo los motores diesel son más eficientes no porque gasten menos que una benzina sino porque el diesel es más barato ¿cómo se maneja esta camioneta? esta camioneta tiene puntos altos y puntos bajos vamos a partir por los puntos altos que están asociados a esta caja de cambios de 8 velocidades la cual es diligente es rápida y es inteligente también se acomoda sola rápida y como tiene pocos tiene muchas marchas y todas más bien cortitas hace que este motor siempre vaya no vaya lleno de vueltas y vaya sobre las 2000 3000 revoluciones sino que vaya mucho más desatorado con torque suficiente y eso permite escalonar su performance de una manera mucho más eficiente y mucho menos brusca y tosca como las cajas de 6 velocidades que usualmente se equipan en estas camionetas así que eso es un punto a favor muy notable funciona muy bien así que excelente el trabajo de esta caja en estrujar la potencia de este motor Nissan fabricado por DFSK el chasis al ser chasis de Nissan obviamente tiene varias ventajas en cuanto a su desarrollo pero siento que por ahí a lo mejor le faltó algún que otro algunos elementos más refinados de trabajo eso está asociado también a las suspensiones a los frenos en general tiene frenos de tambor atrás y la suspensión es poco refinada si bien no se siente un pick-up flotante eso ya está muy solucionado en casi todas las camionetas modernas si bien ya no flota aún así siento que con peso ya mucho mejor trabajaría mejor la suspensión y además que se filtrarían algunos movimientos parásitos extraños porque no es la suspensión más refinada de todas en el sentido que he manejado camionetas chinas que tienen suspensiones mucho más confortables con menos vibraciones o con menos topes los neumáticos tampoco son muy buenos estos son neumáticos de tipo urbano diría yo no tienen calado muy profundo y eso se nota mucho en caminos de tierra caminos de barro estuve manejando esta camioneta en lugares con esas características y se nota que le cuesta mucho más traccionar como que no es que se vaya a quedar enterrada pero limpia menos así que tener ojo si quieres ocupar esta camioneta en terrenos más en terrenos más blandos cambiarle los neumáticos la tracción ya la probamos cuando se hizo el lanzamiento esta camioneta porque estuvimos manejando una mini y llegamos a una pequeña cantera había barro había tierra vimos varias trepadas con zanja y cosas y la camioneta franqueó todo sin ningún problema tiene muy buen torque las marchas las primeras marchas de la caja automática son muy cortas entonces si le ponemos la 4H le ponemos la 4L va a responder muy muy bien ahora claro hay un problema con el ejercicio del motor que es que suena mucho es un motor súper ruidoso para los estándares de las camionetas hoy en día que son mucho más silenciosas se siente un poco pasada de moda por así decirlo es muy muy ruidoso el motor y la dirección tampoco me ha gustado mucho si bien apunta bien no tiene ni un tipo de de tacto es como un volante muerto con cierta con cierto con cierto retardo ahí medio gomoso pero no tengo idea de lo que está haciendo el tren delantero y eso a pesar de que es una camioneta con dirección eléctrica las camionetas han mejorado mucho ese tema entonces que me sucede con esta camioneta muchos otros fabricantes han empezado a refinar mucho este segmento la camioneta antes a las camionetas de trabajo se les perdonaban muchas cosas ah porque son camionetas son para hacer las tiras son de trabajo no son muy refinadas pero da lo mismo son de combate son de trabajo ¿quién le importa eso? pero con el pasar de los tiempos las camionetas han ido acercando al mundo de SUV y han empezado a refinarse un poco más porque no solo se ocupan para trabajo sino que también se ocupan como un vehículo recreacional como un alternativo en SUV entonces uno lleva bicicleta se va de vacaciones y el auto lo ocupa a veces tanto en la ciudad como en trabajo entonces obviamente uno se pone más exigente así que ahí faltó bastante trabajo creo yo ahora puede ser perdonable en el sentido de que esta camioneta es bastante económica sobre todo si la consigues con tracción con caja manual y tracción simple entonces bueno tampoco se le puede en ese sentido exigir mucho uno es exigente porque me pega ser exigente pero por otro lado uno puede decir ya bueno ya ahora si tienes el dinero esto lo voy a volver a repetir en unos minutos más adelante si tienes el dinero y puedes gastar un milloncito más probablemente vas a encontrar camionetas un poquito más acabadas un poquito mejor que se conducen un poquito un poquito mejor con más agilidad se sienten menos menos camionas así un poquito más refinadas en la suspensión los van a poder disfrutar un poquito más y con también un mayor estándar de seguridad un último detalle el computador a bordo usualmente uno lo opera desde el volante al menos en los últimos modelos los últimos 3, 4, 5 años y en algunos casos más tiempo y aquí optaron por una solución que es muy antigua que es ir a presionar aquí un botón dentro del clúster lo cual no lo hace muy cómodo y tampoco muy ergonómico ir conduciendo y de repente quiero cambiar quiero ver cuánto estoy gastando y meter la mano aquí dentro y esperar a que pase no es lo más conveniente pero ese es el último reparo así que como pueden para ir cerrando buena fuerza buena tracción muy buena caja de cambios y las otras cosas están sobre el promedio como para abajo yo creo que hay mejores opciones DONG FENG no DONG FENG DFSK D1 son tres versiones con precios que van aproximadamente entre los 16 millones y medio hasta los 19 millones y medio ahí abajito está el detalle pero yo ahí redondeo un poco para que se hagan una idea donde está situada esta camioneta con bonos y descuentos se pueden recortar algunos millones extra y si le pones financiamiento podrías llevarte esta camioneta a un precio cercano a los 14 millones de pesos pero uno siempre pone el precio de lista porque los créditos van y vienen los bonos van y vienen el precio de lista solamente se modifica poquito y es el que manda ¿qué me pasa a mí con esta camioneta? así como existen tantas iteraciones de la Nissan Navara y Chile además es un mercado tan poblado de camionetas me sucede con esta camioneta que la encuentro un poco redundante siento que hay mejores opciones que se manejan mejor que tienen mejor equipamiento y que están llegando y renovándose constantemente esta camioneta si tiene algunos puntos fuertes que es importante de mencionar primero viene con una caja de cambios sobresaliente yo creo que el punto más alto que tiene esta camioneta es la caja automática ZF de 8 velocidades una caja que le saca todo el trote a este motor que si bien no es el más potente es un motor homologado Euro 6C y es un motor de Nissan de nueva generación no es como el motor que lleva la DF6 de Don Feng del otro Don Feng que es un motor mucho más antiguo entonces eso no solo ayuda en temas de performance sino que también ayuda en temas de repuestos en temas de vigencia en temas de emisiones etcétera tiene buena conectividad tiene computador a bordo tiene CarPlay tiene Android Auto aire acondicionado los selectores electrónicos para la tracción eso está muy bien pero hay otras cosas en esta camioneta que como que me hacen poco de ruido por ejemplo los pedales son un poco flácidos las direcciones es poco comunicativa la suspensión es poco refinada no tiene exactamente es una versión del chasis de la Navara pero no sé hasta qué punto tiene los mismos materiales los mismos puntos de soldadura entonces al final del día esta camioneta probablemente es mucho mejor que la que vende Don Feng que la DF6 pero yo no sé si sea mucho mejor que las otras camionetas chinas más económicas que han ido llegando de repente los modelos de JMC la nueva Vigus o la Gran Avenue que vamos a probar también pronto así como otras camionetas que han ido llegando ahora claro la ventaja de esta está en el precio porque por 14 15 millones de pesos con todos los bonos y financiamientos obviamente se hace muy atractiva con caja automática con homologación Euro 6C son cosas importantes ahora hay otro detalle importante que tiene esta camioneta que también es un punto en contra que es el tema de la seguridad solamente dos airbags y si la vas a comprar para uso familiar procura que tus hijos estén grandes porque no tiene Isofix y solamente tiene dos cinturones de seguridad de tres puntas en las plazas traseras algo que muchos otros fabricantes han solucionado así que una cosa por otra tienes los beneficios de un motor Nissan de una plataforma Nissan de la chapa de Nissan en la caja automática moderna y algunos elementos de tecnología y conectividad que son muy positivos además del look por supuesto que está muy bien pero el resto de las cosas todavía faltan pulir y yo creo que ahí obviamente si estás buscando todo el look el look a lo mejor por el mínimo precio y que tenga que sea Euro 6C y que cumpla con eso bueno aquí tienes una opción más o menos válida si no si puedes pagar un par de milloncitos más probablemente te vas a encontrar con camionetas bastante mejores y me lo vas a agradecer habiendo dicho esto bueno si les gustó si no les gustó bueno lo comparten lo dan like se suscriben nos comentan en nuestras redes sociales y lo que me haya faltado decir lo encuentran en nuestra página web autocosmos.cl me despido y nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.